Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 25 y esta vez que es obvio nos enfrentamos a Toa Bueno esta era una alianza creo que más o menos acuerda a nuestro nivel Entonces sabíamos que iba a estar cerrada porque comenzaron jugando muy bien los enemigos También cometimos varios errores creo al inicio de esta guerra Pero pues bueno en el primer nodo me tocaba bajar a ese Punisher vieron que no me dio ningún problema Quakers sin duda la mejor opción para bajar ese Punisher en ese camino Porque el camino 7 cada vez que te golpean en defensa te matan Perdón te ganan poder el enemigo cada vez que te golpean en defensa Y bueno Morningstar también no me dio ningún problema fue muy fácil Y ahora me tocaba bajarme a este Hyperion En el... en que nodo estaba? Ah si en el nodo 24 Anteriormente me he llegado a morir en este nodo Entonces después de aquel grandísimo error que tuve contra un Doctor Octopus Decidí ya sabes que no arriesgarme cada que De hecho ni termino combo y consigo utilizar el primer poder Y bueno aquí como vi que ya estaba... podía yo cargar mi tercer poder sin ningún problema Se lo tira el Hyperion Recuerden que los superataques 3 no activan protección en el enemigo Aunque este... se active lo que... o sea aunque le hagas más daño De lo que puedas conseguir ok Entonces al final vieron utilicé especial 1 porque dije No me voy a arriesgar no termine mi combo Y bueno me salió muy bien Spameando solamente especial 1 Ya tenemos en 3% de Hyperion Se murió con un especial 2 Perdimos solamente 2% de vida Fue muy bien... muy buena esa pelea Y ahora si me tocaba bajar este Hulk Inmortal En el camino 1 de la sección 2 Impetu El nodo de Impetu ok 25% de vida tengo que bajarle antes de que active la regeneración Porque si no esa regeneración se cura bastante Entonces la ventaja de utilizar a Quake Es que cuando se va a expirar ese temporizador Para que se active la regeneración Se le puede anular con la conmoción Ok Al final terminó curándose en una ocasión ese Hulk Inmortal Porque no alcancé a activar la conmoción Ni fui lo suficientemente rápido Porque pues el Hulk Inmortal estaba siendo muy agresivo Pero después de ese pequeño error Ya no volvió a activar la regeneración Y ahora si nos tocaba bajarnos a este domino En el nodo de golpe ok En este nodo se cura el enemigo Y pues ya saben la estrategia Al inicio de la pelea Cuando vas a atacar a este A una domino Es iniciar con gancho Para reducirle la precisión de habilidades Y no active su habilidad de reducción Entonces al final Pues esta pelea fue un poco Larga A pesar de que tenía suicidas Y me terminó golpeando al final con su gancho Como ustedes pudieron ver ahí Así de que diablos Que horror Pero bueno no morimos Y ahora si me estoy potenciando Porque me tocaba una pelea interesante Chavos Killmonger en el nodo de Buffet Ok Lo vieron en cámara rápida Luego lo pueden ralentizar Para ver como es la estrategia Para poder quakear a Killmonger En este nodo O en cualquier otro Que se pueda quakear Y bueno La estrategia básicamente Es activarle la reverberación Al inicio De una vez que ya está A punto de acabarse la reverberación Hacer golpe fuerte Para activarle con moción Y anularle lo que es la robustez Y una vez haciendo eso Listo Casi siempre queda A punto de conseguir una barra de poder Entonces Esta estrategia es un poco riesgosa Pero funciona Chavos Así que bueno Al final pudimos bajarnos A ese Killmonger Sin ningún problema Como saben Estoy súper acostumbrado A quakear a ese wey Porque En el acto 6 De hecho Si en el acto 6 Yo me lo cuequé Tanto en el En el capítulo Del gran maestro Que saben que hay un Killmonger En ciclo de vida Que es un dolor En donde ya saben Y también En el capítulo De Capitana Marvel Que Tienes que Activarle Tres desventajas Para poder hacerle daño Igual es un dolor Entonces Este Ahí Ahí aprendí A hacerlo Al 100% Casi nunca fallo Y bueno Ese Hulk Buster Como siempre Como es de costumbre No me dio problema alguno Y ahora me tocaba Bajarme a este Sasquatch Este Sasquatch Creo que tenía suicidas Ah no No tenía suicidas Decidí utilizar A Antorcha Humana Porque iba a ser Una pelea más larga Ok Entonces Nada más tenía que Tener yo cuidado De que No me diera Su primer poder Y vaya sorpresa Luego leo Al inicio El primer especial Uno que me tira Que me Me golpea Pero afortunadamente No me aturdio Entonces Después de eso Me puse Abusado Dije Pepe Busó un Caperuso Porque si no Te vas a terminar Muriendo con un Sasquatch Rango 5 No manches He bajado Sasquatch Incluso de Jefe Rango 3 Entonces dije No, no, no No puedo morir Aquí Aquí La estrategia Era cargarle El máximo De Eh Spins Creo que son Son como aguijones Eléctricos Que le haces Que al final Si usa poder Cuando tiene esas Desventajas activas Eh Le haces Daño extra Por eso es que La habilidad Pre lucha De la antorcha Es Simplemente hermosa Y bueno Nada más Cuestión de un minuto Tres segundos Nos bajamos a ese Sasquatch De Subjefe Y amigos Aquí Ya no les voy a mostrar Eso Pero Terminé dándole A ese Dragon Man Rojo O sea El Mangok Con Quake Eh No me tocaba De hecho Esta pelea Y le terminé Picando pelear Estaba yo despertando Y yo así de que Cuando vi que conseguía poder Dije No Estoy muerto Y si Esa pelea duró Como 10 15 segundos Y me morí Con Quake Pero podíamos Darnos el lujo De morir Eh Una disculpa A mi alianza No Obviamente no quería Hacer eso Pero Pensé que me tocaba Y pensé que con Quake Podía darle Sinceramente Como ustedes saben No No me pongo a ver Este Las habilidades De los nuevos luchadores Eh Sinceramente No ando muy interesado En el juego Actualmente Pero pues Las guerras Siempre me han encantado Y siempre las voy a traer Y bueno Terminamos ganando Esta guerra Con los quesitos Chavos El enemigo murió Bastante Nosotros solamente Murimos 24 veces Y pues Felicidades A los MVPs Spider Guedón Borgi YouTube Y ahí estoy yo En tercer puesto Entonces Vamos sumando Esos MVPs En la cuenta Del quesito Y pues amigos Si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Esta fue la cuarta guerra Con los quesitos Se vienen más Videos de guerra Chavos Así que espérenlos Estos días Los voy a tener Saturados de videos Y bueno Ahora si Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Bye